Hasta el 22 se celebra la Semana de la Cocina Italiana. Va a haber stands, va a haber algunos espectáculos musicales, vamos a estar en patio de comidas que va a haber distintos productos italianos y van a participar la sociedad italiana, los alumnos, sociedades italianas de la zona que vienen a acompañarnos, algunos emprendedores locales, así que va a estar concurrido. Y después en la semana seguimos con otras actividades por la Semana de la Cocina. El martes hay una cata guiada con una familiar de quesos que va a dar una charla sobre quesos italianos. El miércoles tenemos nuestro, coincide que tenemos fecha con nuestro ciclo de cine y vamos a pasar a una película relacionada. Y el jueves una masterclass con un chef de acá de la ciudad que va a dar una clase sobre elaboración de pastas italianas. En noviembre viene con un montón de actividades. El grupo de alumnos organiza también para el próximo sábado, el 23, una noche de pizza y jazz, acá en la sociedad italiana. Están las entradas a la venta, las tarjetas. Con la tarjeta van a tener unas porciones de pizza para consumir y la bebida. Y mientras se disfruta, comiendo de un espectáculo musical, que van a estar los chicos del trío de jazz Les Alipus, y que van a tocar esa noche. Y el sábado siguiente, el 30, tenemos una lotería familiar también acá en la sociedad, en el Salón de la Sociedad Italiana. Ha sido un año sumamente positivo. Bueno, como siempre, con las clases de italiano, hemos tenido mensualmente nuestra habitual venta de pizzas, que la verdad que la gente siempre nos acompaña y nos está pidiendo y esperando que la hagamos. Hemos tenido actividades culturales, hemos tenido paseos, hemos participado de muestras. La verdad que es sumamente positivo. La verdad que muy contenta y, bueno, a la espera de que el año que viene podamos seguir haciendo más cosas.